Hola a todos los que nos estéis viendo, nos encontramos hoy con Javier Ceballos y nada, ¿qué tal Javier? Hola, ¿qué tal? Nada, estamos aquí con Javier porque es director y fundador de Avium y es protagonista estos días por la aparición en el periódico ABC. ¿Cómo has ido a aparecer en este diario? ¿Cómo te contactaron? Pues fue en Cinegética, estuvimos allí presentes también en esta edición y quien lleva la sección de caza de ABC pues se acercó y estuvimos ahí charlando y bueno, pues la verdad que de ahí surgió la entrevista. ¿Y en Cinegética cuál era vuestra exposición? Pues era del campamento, teníamos una mesita y una gran pantalla que tuvimos que ir sustituyendo porque se me rompió el primer día, pero bueno, el caso es que vinieron muchos acampados que también les ofrecíamos si venían con su polo del campamento y con una gorra pues tenían ahí un pequeño premio. Inauguramos una película estutenda que rodó John Wellhunters durante el verano porque vienen varios miembros de John Wellhunters de instructores y bueno, después de editarla y dedicarle mucho cariño y mucho tiempo y pueden hacer, pues la verdad que es un buen resumen del campamento. Y cuéntanos un poquito más sobre esta iniciativa este año, ¿cuáles son las fechas, el lugar, alguna novedad? Novedades sí que va a haber porque nos gusta mejorarnos y siempre es posible mejorar. El campamento dura una o dos o tres semanas, hay acampados que incluso vienen las tres semanas, hay una primera del 24 al 30 de junio, coincide que es de lunes a domingo, la segunda es del 1 al 7 de julio y la tercera del 8 al 14 de julio. ¿Y qué tipo de actividades realizaréis este año? Pues vamos a hacer, como no se puede esperar de otra forma en redescubriendo la caza, actividades de caza y actividades de caza son, pues unas que hacemos por las mañanas, como por ejemplo cetrería o tiro con arco o pisteo o carabina, son actividades que hacen todos los acampados por grupos, cada mañana van cambiando de una actividad a otra y por las tardes son actividades más generales, más de toda la asamblea a la vez, como puede ser carne de caza, que viene Raúl de Cárnicas Dive o puede ser también realas de perros, que nos vienen varias realas de los pueblos cercanos, hay de Gredos, o incluso viene la guardería de la Reserva Regional de Caza de Gredos, que nos enseña a homologar trofeos, nos habla de cómo es su gestión, cómo es su trabajo día a día, cómo seleccionan el cupo de machos que se pueden cazar en cada temporada, que es todo caza, gestión y visto o llevado de la mano de instructores de primer nivel, la verdad que son francamente buenos, algunos muy conocidos, ya me pasamos tenido a Lolo de Juan, Aymase Ducai en rececho, Javier Sintes en tiro con arco, Lucas de Gregorio en tiro con arco, Roy Beers viene desde El Salvador, que es un monitor de cetrería fantástico, en fin, el elenco es importante, la verdad. Qué guay, y la idea, ¿cómo te surgió de hacer un campamento? ¿Cuántos años llevas ya con esto? Bueno, pues yo parece que he nacido de una tienda de campaña, porque llevo desde los 9 años, este año hago 58, o sea que va a ser el verano 50 en el que en verano estoy en una tienda de campaña, pero bueno, aquello se inició con los scouts y luego con los años, pues después de estar viviendo dentro de un zoológico, donde pasaba el río Adaja, de ahí surge el aula de naturaleza Adaja, y realizo un montón de campamentos de conocimiento del medio, pues de plantas, insectos, de peces, de pájaros, de todo lo que se pueda uno imaginar, y derivan al final en mi pasión, que es la cetrería. Pues he organizado muchísimos campamentos con naves de presa, volando halcones, azores, todo tipo de nocturnas, diurnas, en fin. Y hace ya tres veranos, pues la verdad que estando en Gredos, en la reserva de caza, pues es una pasada, y surgió el aportar mi granito de arena al mundo de la caza, porque la verdad que, bueno, no descubro nada nuevo, está muy denostado, no nos entienden a los cazadores, se nos quiere colgar el mochuelo de que somos causantes de muchas cosas fatales, y no se entiende la conservación de las especies en la caza, no se entiende, bueno, España, el 80 y pico por ciento del territorio nacional son cotos de caza, o los parques nacionales, pues todos o casi todos los parques que hay en España, todos, ¿no? Porque en Canarias, la verdad que son volcánicos, ¿no? Y no hay tanta caza, pero en lo que es en la península, la mayor parte de los parques nacionales o las reservas importantes han sido cotos de caza. Quiero esto decir que mejor que los cazadores, poco profesional sabe cuidar el medio natural. Realmente son los mejores conservacionistas. Hoy en día hay mucha gente que no se da cuenta de eso. Y yo creo que con la aparición en ABC, a lo mejor se ha dado muchísima más visibilidad a la caza, ya que, como comentábamos antes, estaban siempre en un suplemento y ahora se ha incluido en un artículo como tal dentro del periódico. Sí, la verdad que es un paso importante porque a nadie se le escapa que ABC aboga mucho por el plano cultural. Y a través de la cultura, uno de los patrimonios importantes que hay en España es la caza. El ver que la caza ha estado presente siempre en algún momento de la historia, pues es fácil que se le pueda identificar en la regresión poblacional de alguna especie, ¿no? Pero en general, y hablando en grandes números, se podría decir que la caza es fundamental en la conservación de la naturaleza. Y también es muy importante el relevo generacional y creo que tú estás haciendo una gran labor en intentar que los niños aprendan un poco más sobre caza y sepan realmente lo que es. Porque a veces ves una película y el cazador siempre sale de malo y realmente los niños, cuando están en el colegio, es en lo que se fijan. Entonces, al final... A mí me parece que se nos va de las manos si no cuidamos a las nuevas generaciones. Es una frase muy hecha, pero que poco cazador se preocupa en transmitir el legado, los valores, la ética, que está viviendo a sus descendientes o al menos a los niños pequeños. Es fácil de entender. En un pueblo, en un lugar, los padres, los abuelos, lo que transmiten a sus hijos es lo que les parece más importante. Y la caza es de esos patrimonios o de esos conocimientos que transmiten de generación en generación. Muchas veces la experiencia o el compartir momentos íntimos con tus padres, con tus abuelos, han venido de estar cazando. Más allá de qué especies cazas o más allá de cuánto llenas el morral, hay muchas experiencias, muchas emociones compartidas que le dan sentido a la caza. Y en tu campamento, ¿con qué tres valores lo definirías después de hablarme tanto sobre conservación? En solo tres palabras es complicado, pero para mí, si tuviera que definir o resumir en tres frases el campamento, sería conocer, el conocimiento del medio, el disfrutarlo, y el disfrutarlo conlleva despertar los sentidos que normalmente tenemos dormidos en las ciudades, el sentido de la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, y el compartirlo. O sea, sería conocer, compartir y disfrutar. Si sumas las tres cosas, pues al final puedes conseguir que los niños experimenten la caza desde una ética, desde un conocimiento, desde un saber que para compartirlo no solo hay que compartirlo con quienes son contemporáneos, sino con quien viene detrás de nosotros. Y si sabemos conservar la naturaleza, pues las próximas generaciones van a poder seguir cazando. Claro que sí. ¿Y si te ocurre alguna idea sobre este relevo generacional? ¿Alguna idea más? Claro, claro, una, pero que es evidente, absolutamente evidente. Y es la educación, es el formar a los niños, a los escolares de toda España, en todas y cada una de las comunidades autónomas que componen España, en la caza. ¿Por qué no se habla de caza en los colegios? ¿Por qué cuando se comenta algo de los parques nacionales no se dice que el origen de los parques está en la caza? ¿Por qué no se dice que el conocimiento de gran parte de las especies es mediante la caza? ¿Por qué no se dice que quien más tiempo invierte y quien más dinero gasta en la conservación de determinadas especies son los propios cazadores? ¿O quienes más están abogando en la investigación son los cazadores? Todo eso queda callado y los niños se creen, pues lo que cuentan las películas de Walt Disney, lo que cuentan los partidos que están muy polarizados, estamos en un momento en que todos son extremos y nadie es sensato, nadie piensa, nos dan todo cocinado, las noticias, todo, no nos invitan a la reflexión. Yo entiendo que algo interesante en el campamento son los debates, debates en los que un taller que hacemos, por ejemplo, es que en un grupo de 10 niños uno va a ser de alcalde, otro va a ser de ecologista, otro va a ser de cazador, otro de biólogo, otro de ingeniero y tienen que debatir sobre un tema. Y forjar una opinión. Y forjar una opinión y luego ponerte en las botas o en los zapatos del compañero que ha tenido que ejercer desde otra postura o desde otra posición. Y si haces la pregunta, por ejemplo, ¿qué os parecería que se cazara todos los días del año? Pues se dan cuenta, quien hace de ecologista, que los propios cazadores son los primeros que no queremos. Que lo que queremos es, en función del número de individuos de determinada especie y de qué edades tienen y de qué estado de salud tienen, se puede cazar o no se puede cazar. Y los propios cazadores posiblemente regularíamos mejor las órdenes de vedas que gente que está en despacho que no ha salido al campo apenas. Eso es así. En fin, que es formar un poco criterio. El criterio de dónde viene, del conocimiento. Y cuando uno tiene más conocimiento, al final es más libre y está más a gusto consigo mismo. Así es. Y tanto que te mueves un montón con niños y con gente que le gusta el campo desde tan pequeñita, ¿crees que conseguiremos que haya relevo generalacional en el ámbito cinegético? A ver, relevo siempre va a haber, porque basta que nos vayamos muriendo para que otros sigan detrás. El caso es que ese relevo valga la pena. Yo soy de los que piensan que más vale que seamos pocos en un gremio y lo hagamos bien y solo por la forma de hacerlo o de vivirlo merezcamos al menos el respeto del resto, de los que no nos entienden, que el que seamos tropecientos mil y siempre haya ovejas negras que lo hacen mal y justifican precisamente el que haya detractores. Lo primero sería, como no podemos cambiar la opinión de los adultos, es muy difícil, muy difícil y más aún de adultos que tienen necesidades cubiertas y que se creen que vale todo y por tener una posición social o económica pues nadie les puede toser, al menos el abrir los ojos, los oídos, el corazón incluso a los niños para que entiendan, conozcan y en función de eso pues se formen y forjen un criterio para ser ellos mismos al día de mañana. Qué bien. Pues Javier, muchas gracias por contestar a todas nuestras preguntas y ha sido un placer tenerte hablando un poco con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.